Sueño muerto adentro de una bolsa de consorcio Murieron suplicando que deje entrar el oxígeno Ya de guacho me quieren adentro de un nicho Un par de chumas me están haciendo guadichos Dibujo garabatos en el piso saliendo del bar No puedo mantenerme firme de tanto tomar Los interrogantes me quieren matar Mi árbol de la vida se empieza a marchitar Mi cabeza es el sucucho de un nido de laucha Ya soy así, que quieren que le haga De fondo pa' la ancha perdido entre botellas La bella durmiente en mis sueños dejo penas Frente a este micrófono estoy confesándome Paso los días hablando con humo es amplio Los días oscuros son más claros por mi madre Enfrentándome al mundo con los huevos de mi padre Aprendí a golpearme gracias a mi hermano Pablo Y a decir que no a la porquería que había en el barrio Uno cuanto más los mamos me ha aspirado Y gracias a esas piñas de la vida estoy parado Que me digan lo contrario Todo eso gato a los chumerios de abuela Yo no los trato, sé bien quién es la gente Que siempre estuvo y cuando todo estaba flojo Ahí se mantuvo, tengo familia y pareciera de distinta sangre Y personas de distinta sangre que son familia Porque las cosas buenas no se reconocen Por eso no hago nada, por quién no lo mereces Intentan exprimir esta naranja podrida Mi poco contenido original los mata Aunque tampoco sé de qué mierda se trata Al final de este camino lo dejo para mañana Tengo a la pista entre ceja y ceja Soltando música cruda con la misma esencia Un par de agujas punzan adentro de este globo Cultural no apto para raperos El alma de mi cuerpo no me pertenece Se entrega al papel para el castigo que merece El reloj no frena pero vivo lentamente Hoy cumplo mi condena como hice siempre Hoy cumplo mi condena como hice siempre